La Dirección Regional de Servicios Médicos de la CAA costarricense de Seguro Social en la zona sur estima que en alrededor de 22 días esperan ya comenzar la vacunación a toda la población en Pérez Celedón. Así lo informó el coordinador regional del primer nivel de atención, Paulo Baeza. Indicó que esa es la intención y todo dependerá de cómo avance los diferentes grupos. En ese sentido manifestó que la intención es agilizar y por la gran cantidad de personas la idea es aplicar la técnica del auto vacunado y para ello se dispondrán de lugares como el Hospital Escalante Pradilla y el Polideportivo. Pretendemos colocar el auto vacunado por así decirlo, que es que las personas lleguen en el carro y que hagan la fila en el carro para que de esta manera no se estén aglomerando tanto aquí. Bueno, esto se va avanzando a como vamos generando mayor cantidad o colocando mayor cantidad de vacuna el porcentaje de la población, entre más porcentaje de la población del grupo 3 y 4 esté vacunado entonces pudiéramos pasar al 5, tal vez unas proyecciones son como entre dos o tres semanas siempre y cuando el país tenga la vacuna, que por dicha sí ha estado entrando bastante la vacuna. La intención es con esto bajar la cantidad de contagios y generar la ansiada inmunidad de rebaño. Bueno, cuando entra el grupo 5 que ya es toda la población, ya sin factores de riesgo y mayores de 12 años, porque también se bajó un poco la edad a los 12 años se pretenden colocar algunos puntos de vacunación específicos como en el Polideportivo en la Escuela Pedro Pérez, mantener el vacunatorio del centro del pueblo y actualmente tenemos también otro puesto en el Hospital Escalante Pradilla en donde se está vacunando a demanda de los pacientitos que llegan esto nos va a permitir tener mayor posibilidad de que las personas accedan a la vacuna y de esa manera de seguir en lo que a nosotros nos atañe, que es colocar el biológico en las personas y evitar tantas hospitalizaciones, evitar todas estas personas que están pasando tan malos ratos con sus familias hospitalizadas y que no lo pueden ver. De esta manera se espera pronto comenzar con la aplicación de la vacuna a toda la población.